Yo prefiero que se lo hagan regresando de la playa, porque uno de los cuidados posteriores al que ya se hace a lo corporal, no va a ser evitar el sol por muchos días, exactamente. Entonces, si vienen quemadas, pues no nos afecta tanto porque no se trabaja de manera tópica, ¿verdad? Entonces, si vienen quemadas no nos afecta tanto, aunque sí podría quedar como más rojo de lo normal, por haber una actuación dérmica, pero realmente no nos afectaría tanto, prefiero que se lo hagan regresando que antes de la playa, pero porque es uno de los cuidados posteriores, porque al hacerse microlisiones internas con el sol directo, se pueden hacer pigmentaciones o se pueden hacer unas bolitas, que ellos ya saben que parecen granitos, no son granitos, si los han visto, andale, andale, y luego hay gente que todavía se los quiere arrebentar como si fueran granos, es colágeno, entonces debemos tener mucho cuidado con eso, entonces no sol, mucha hidratación en la piel y protector solar constante. Por lo general, puede llegar a pasar que si se hacen el haifu y les queda dolor de cabeza, es porque están mordiendo todo el tiempo durante el tratamiento, entonces están mordiendo tan fuerte, porque están tensas, porque están nerviosas, porque muchos lugares lo venden como cirugías insinuficientes, les juran que van a salir estiradísimas, entonces están muy nerviosas de lo que va a pasar y de lo que van a sentir, entonces muerden. Lo que yo hago es que platico con todas mis clientas durante el tratamiento que se están dando todo el tiempo, están distraídas ni se dan cuenta donde trabajé o donde no trabajé, y eso ayuda mucho, y si ya mordieron, ya les dio dolor de cabeza, se estresaron mucho, etc., pues que se aguanten. No es necesario tomar nada, y al contrario, lo que estamos haciendo es generar lesiones internas al cuerpo. Exacto, entonces todavía metemos algo, pues no, ¿no? Porque no pasa nada, si tenemos un día dolor de cabeza, y ya.